¡Suscríbete al canal! Ariel viene en camino, acuérdate que habíamos planificado, a menos que ustedes lo hayan confirmado, porque realmente, ¿Carlos lo confirmó? Él viene. Ariel, porque él viene en su cargo. Y es necesario en esta época darle a lo que la gente quiera, más baloncesto. Que venga a hablar de baloncesto, este programa está diseñado en la tarde de hoy precisamente para que hablemos del baloncesto superior de San Francisco. En Cenovicia está jugando un torneo y está en la etapa de semifinal. Me dicen que ese torneo están jugando ahora mismo los dos equipos que hace unos años atrás, en San Francisco, eran como Duarte y San Martín. O sea, una serie tinta en sangre, sí, sí, sí. Entonces, Riquelme, cuéntame un poquito sobre cómo te fue ayer. Muy bien, gracias a Dios. Un poquito enfermo de salud. ¿Y qué es lo que te pasa? Está agripado. ¿Es una gripe que te dio? Sí, una gripe que es un virus que anda por... ¿No han realizado actividades? El team pura sangre, recientemente. Lo pregunto porque tú sabes que cuando... Sí hubo una, pero yo no asistí. ¿Y por qué no fuiste? Sí, por eso mismo. Estaba... Agripado. Estaba averiado. Es que el team pura sangre no descansa. Es un equipo de trabajo constante. Te lo pregunto porque cuando uno está en compañía y hace cosas que a veces se les agrada... El clima, ahora hay un clima lluvioso que entramos a los meses más activos de la temporada ciclónica, que son agosto, septiembre, octubre, y ya de hecho se habla de un movimiento. Allá está verde en algunas provincias, está lloviendo desde anoche, entonces eso a veces... Así es. Gírate, queda muy bien esa ropa. Tú tienes una blusa preciosa, yo creo que... Del color de nuestro equipo. Todo el pueblo de Santa Rosa. No, independientemente, tú sabes que el color, mamey, es el color que identifica este programa también. A la ciudad. Aunque ya no tanto porque lo han variado. Por muchos años al equipo de los indios de San Francisco. El campeonato de los indios, lo vamos a repetir porque lo hemos dicho, llegó con el color mamey, el campeonato de los gigantes llegó con el color mamey también, o sea que es un color precioso, llamativo. De buenos recuerdos. De buenos recuerdos. Santa Ana también recuerdo. Santa Ana por... Y ahora le hemos puesto un poquito de negro. Para variar. Para variar. Sí, se ve un poquito más bien combinado que con el gris. El gris se veía un poquito más opaco. Señores, vamos a recordarles que llegamos a nombre del Yoma Supercentro y que estamos en Cotuí y en San Francisco de Macorís. Yoma está en cualquier parte de esta ciudad para que usted resuelva sus problemas a nivel de bancos comerciales, a nivel de tiendas por departamentos, a nivel de supermercados, tenemos frutas, vegetales, carnes y mariscos. Por supuesto, el Yoma es generación tras generación tu mejor decisión. En la Avenida Libertad, casi esquina Castillo, en La Salcedo está la repostería Café y el restaurante Don Lino sobre en el segundo nivel de la Galería 56. Ahí está para servirle también en Cotuí, Yoma Supercentro. Por supuesto que tiene la suerte, más de 50 años, más de 50 años somos parte de ti. En toda la provincia se habla, conocemos, Tienda La Suerte. Por supuesto, al frente está la suerte bebé y nosotros tenemos el privilegio de comprar todo al mejor precio. Y bueno, pues, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, apenas unas dos esquinas de Tienda La Suerte. Estamos para servirle programa Tu Viaje, programa hasta para comprar la casa, comprar lo que necesites. Si te falta el dinero, nosotros te lo proporcionamos y hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Gira Mercedes, vamos a comenzar hablando de Moisés Hernández. Se va con el, bueno, sin sabor en el bronce en Lima, pero... Sí, realmente hay... ¿Tú tienes una foto con él? Sí, hace mucho fan. Yo me acuerdo. Incluso en una oportunidad pude entrevistar cuando estaba en sus inicios o en el apogeo de su carrera Yamile Peña. Esa muchacha tiene un corazón tremendo. En una oportunidad me tocó compartir con Moisés, con Luisito Pie, antes de, ¿verdad? De comenzar como a tener sus pasos más importantes dentro de la carrera. Yamile. En el caso de Moisés, pues no le fue bien ayer. Ganó bronce. Ganó bronce, pero realmente la preparación de él sabemos que estábamos esperando más. Era oro. Era uno de los favoritos. Por lo menos yo me hubiese conformado hasta con plata, pero lo importante es que... No llegó a la pelea final. Ahora bien, destacar, Junior, dentro de las medallas obtenidas, ya que estamos hablando de esto, de Lima, parte de la participación y de las medallas que han ido llegando en ese aspecto. Leonel de los Santos, que superó al venezolano Luis Cabrera en las semifinales de los 60 kilogramos y entonces obtuvo ahí, ¿verdad? El pase para pelear el próximo jueves, que estamos a primero de agosto. Dios mediante. Víctor Estrella perdió 5-7 y 1-6 ante el ecuatoriano Roberto Quiroz. Creo que ya, Víctor, ¿verdad? Está ahí. En badminton de dobles, mixtos Nairobi Jiménez y Nelson Javier vencieron 2-0 a los barbadeños Daquel Thor y Tamisha Williams. Y como decía, llevamos un total de 10 medallas para el team dominicana. También la primera medalla de baloncesto femenino en su historia de Juegos Panamericanos. Hay que celebrar esto. Felicidades en el 3x3. También esperar la actuación también al 3x3 masculino que ganó el tercer lugar. Así van las cosas. Y la dominicana, la árbitro muy conocida aquí, Natalia Paola Cuello, pues ella estará, ¿verdad? En partiendo justicia en esta competencia. Así que es un gran logro. Ella que de hecho fue este año tomada en cuenta por la gala, por la premiación que hace la Asociación de Cronistas de Santiago. Sin duda un trabajo impecable y cada día mejor para él. Así es. Y pasando a otras informaciones, señor director, hablamos de la selección dominicana de béisbol. Que en el día de ayer venció 10 carreras por 3 al combinado de Perú en un partido sumamente abierto. Que el combinado de República Dominicana pudo conseguir la victoria ampliamente frente al combinado de Perú. Está muy bien. Hay una noticia local y es que la Asociación de Dirigentes, el manager de la provincia de Duarte, Hablo de Softboard, realizó el fin de semana una actividad, de hecho Riquelmis Rosario estuvo por allá, y hubo una competencia de jonrones, un derbi de jonrones. ¿Qué tal se vio esto? Prácticamente, me parece que mi primo Julio Mena, Vladi, Mercedes, hay un grupo de personas que están al frente de esta institución que lo hizo muy bien. Así es, por allá estuvimos y tenemos las imágenes por ahí, señor director, donde participaron 8 jugadores, 4 de San Francisco de Macorís. 8 honroneros, no, esa no, líder. Está siguiendo. Ese es Perú, estamos hablando de la que fue en el exilio. Ahí está, ahí están los directivos, la suma pro Duarte, ahí vemos a mi amigo José Gómez, que está en la esquina, por ahí casi no se ve. Y tenemos otra imagen, señor director, donde están los 8 participantes. ¿Lonronero? Sí, que hubo uno que no pudo asistir, que era el de Villarriba. Entonces, ¿qué de los 7? Hubo uno que los instituyó. Ah, bueno, le buscaron la vuelta. El ganador, entonces, fue Nelson Jaques, que es ese gordito que ustedes ven ahí, del poloche gris. El que tiene el tisar de cada uno. Ajá, gris con azul, ese fue el ganador. Conectó 34 cuadrangulares. Oh, santa. Wow, se pareció a Vladimir, de hecho, tiene un físico muy para el ganador. Qué joder. Felicidades a Somo Pro Duarte, felicidades a mi familia, a mi primo Julio Mena, a Vlad y Mercedes, a todos los miembros de esta institución. Y ahora, Nelson Cruz, bateador asignado, fue el mejor de la semana. Conectó tres horrones en un día, otro al otro día. El hombre estuvo bateando por todos los lados, fuerza. Y ya Nelson Cruz, de cerca de los 30 horrones y más de 60 vueltas producidas, cuando faltan más de dos meses, porque el día de mañana, jueves de este mes, es de 31. Así es. Hay que contarlo. Así es. Nelson tiene 384 cuadrangulares, ¿verdad? Vamos para los 300 este año, líder, vamos para los 300. Así es, una increíble temporada. Para los 400. Para los 400, exacto. Correcto. Me parece que le faltan 15. Sí, sí, tiene 385, 15 más. 15 más. Así es. Bueno, en otra información, Ketel Marte conectó cuadrangular ayer, no pudo ganar el equipo de los Diamondbacks, perdieron de los Marlins 11 por 6, pero la buena actuación de Ketel, quisimos destacar la de 4-2, con dos carreras anotadas, tres remolcadas, y también el dominicano Starling Castro de 3-1, con una anotada y una carrera producida. Así es. Y en otras informaciones, otro que se fue para la calle, fue el dominicano Starling Marte, en la derrota de los Piratas de Pittsburgh, 11 carreras por 6, antes los Rojos de Cincinnati. En ese partido Marte, de 4-2, con par de anotadas y una empujada, y el también dominicano Melqui Cabrera se fue de 1-1. Bueno, Fernando Tatis Jr. y Framil Reyes son dos de los dominicanos destacados de los padres. Conectaron cuadrangulares ayer, en el caso de la victoria, 8 por 1 sobre Baltimore. Jonathan Villar, de 5-2, de los mejores dominicanos por Baltimore. Hansel El Potro, Alberto, ayer tuvo un partido de 4-0. Y los, ya repito, Fernando Tatis, 5-1, la sacó Framil Reyes 3-1 con Héctor Jornón. Y fueron los mejores en esa jornada. Confirma con el chiquito, porque recuerda que el tiempo no puede operarlo, tiene que llegar y tiene que decirle que tiene que ser más responsable con el tiempo. Que este no es un programa cualquiera para él llegar cuando a él le da la gana. Tiene que llegar a tiempo. Para no, claro, porque no es lo loco. Junior, mira, te mandó saludos desde Estados Unidos. Déjame confirmar, porque tú sabes que tenemos un público fiel. ¿Cómo así? Claro, nosotros tenemos un público fiel a través del portal de internet, www.telenor.com. Kelvin Martínez. Ah, bueno, sí. Él estaba interesado con algunos temas del torneo de baloncesto superior, sobre todo con la transmisión, porque me dice, estamos sufriendo aquí porque no hemos podido tenerla. Pero ya hay una buena noticia al respecto, y es que ya a partir de mañana, ¿verdad? Sí. Vamos a tener la transmisión de los dos juegos en el torneo de baloncesto superior. Y también, lo bueno es que podrán verlo por internet, los que están. Correcto, en Canal 14 va la página de telenor.com.do, Canal 14, ahí se va a colocar el link para que los que se encuentran fuera del país tengan la posibilidad de verlo. Miren, mientras llega Ariel, quiero destacar algo. Los mejores jugadores, ofensivamente, durante la temporada, en un reporte que estamos trabajando, los vamos a enviar para que cada medio de comunicación lo tenga. Sin embargo, vamos a adelantar algo, Chenko. Para los gigantes del Cibao, Ketel Martínez es el jugador con más imparables en la temporada 132. Además, seis triples, 25 dobles, es un año redondo para Ketel. 65 vueltas producidas, ya superó las 59, que era la marca personal del año pasado. También superó los horrones, tiene 23 este año, con el que conectó anoche y batea 320. Moisés Sierra, ya hablamos de Moisés en México. Esto se refiere a todos los peloteros de los gigantes en cualquier liga del mundo. Son 217 imparables, Moisés tiene 15 horrones, 69 producidas en México. Recuerden que esa es una liga que aunque se batea, hay que sacarla. 500, bueno, 359 de promedio. A Batal Avedino, a nivel de triple A, 113 hits promedio de 288. Incluyan ahí 21 dobles, 8 triples y 10 cuadrangulares. Él está a punto de ser llamado por el equipo grande de los gigantes de San Francisco. Entonces, Leury García, 111. Jim Segura, 105. Habló de imparables. Andy Sugiglio, que fue recién llegado a los gigantes en el cambio que involucraba a Adderling Rodríguez. 103 y Hansel Alberto, 101. Ahí están los jugadores de los gigantes que han conectado al menos 100 imparables en lo que va de temporada. Son 7 en total y ya hemos escuchado. Si vamos a las ligas, por ejemplo, a nivel de triple A, que yo quiero destacar ayer, por cierto, José Sirí correctó tres imparables. Le ha ido muy bien a José, aunque puede ir lo mejor. La liga de México está rankeada como una triple A, por eso aparece Moisés. A Batal, 113. Jeremías Pinera, que juega en México también, 83. Ya mencionaba los 117 de Moisés. Entonces, Eliero Hernández, 77 hits. Ha jugado muy bien ahí. Su promedio ha estado por debajo, pero ha mejorado en 256. Richard Ureña, que batea 271. Ha logrado batear cada vez mejor para llevar ese promedio a 271. Ha pegado 74 imparables. Y recuerden que él jugó algo de grandes ligas al principio de año, por eso no tiene mejores números. Luis Marte, Luis Daniel, 68 imparables. Juega para los Bravos de Atlanta, 261 de promedio. Kelvin Gutiérrez tiene 59, 272. Kelvin ha tenido más tiempo en grandes ligas, algo de lesión. Y entonces el resto a nivel de triple A. Ya tomando en consideración los peloteros que están a nivel de doble A para los gigantes del Cibao en imparables. Andretti Cordero, que debe jugar este año béisbol aquí, ya me lo confirmaba, Jerem. Bueno. 97 hits. Su promedio, 264. Yohana Ureña, 95. Este juega para los angelinos. De Anaheim en doble A. José Ciri pegó 89 antes de ser subido a triple A. Si sumamos los imparables que tiene José Ciri este año, hay que contar con los 89 que conectó a nivel de doble A. Y entonces, a nivel de triple A, ahora mismo, también es un jugador que ha pegado la liga internacional. Ha sido un año para Ciri de 267 en sentido general. Y tomar en consideración, repito, que conectó en triple A. Bueno, en doble A fue que conectó la otra idea de noche. Jugó algo de triple A, José. Y volvieron a bajarlo a doble A porque ahí él tiene más oportunidades de jugar todos los días. Recuerda que a veces los equipos lo que prefieren es eso. Sí. Por eso no tienen a Kelvin Gutiérrez sentado en un banco de grandes ligas. Le dicen, mira, ve a triple A. Mantente ahí. Mantente en forma. Y luego, cuando te necesitamos, te vamos a hacer. Y yo pienso que es la mejor opción. Sí, porque el equipo no está pensando en que el jugador... Piensa en el equipo y en que él esté en condiciones para regresar en cualquier momento. Bueno, Roberto Caro es otro de los peloteros que ya conocemos. 83 hits. Y bueno, pues Iván de Lisabel. Este hombre tiene tanta fuerza que además de sus 74 hits, tiene 24 honrones y 67 producidas. Posiblemente es el pelotero que muestra más fuerza en sentido general. Para mañana hablaremos de los que están en clase A avanzada, en clase A media. Vamos a hablar de todo eso. Sin embargo, ahí está el reporte de los gigantes. Brevemente voy a destacar los que tienen más imparables a nivel de grandes ligas completos, incluyendo a todos los peloteros de los demás equipos. Ese es un trabajo que incluye a Rafael Demers, que encabeza a los criollos con 138 imparables, su promedio 3.29. Que esté el martes, el segundo entre los dominicanos, 132. 128 para Jorge Polanco, 114 para Stanley Marte, que ya decía Riquelmi, la sacó anoche. 111 para Leury García, señores, me estoy refiriendo a todos los peloteros dominicanos en grandes ligas. Leury es el número 5. Aparece Manny Machado con 109, menos que Leury. Y está Domingo Santana, 109 también. Ahí mismo Jonathan Villar con los dos que pegó anoche, Carlos, tiene 109. 107, 107 para Ramón Laureano, que es el center field de los atléticos de Oakland. Bien, después aparece Jim Segura con 105, Carlos Santana 104, igual que Amé Rosario, que ya pegó 100. Ahí Starling Castro, 103. El Potro, Hansel, 101. Y Juan Soto tiene 100. Hansel está metido entre los peloteros dominicanos con 100 imparables. Increíble lo del Potro que está. Incluso tiene más que Juan Soto. Tiene uno más que Juan Soto, claro. Con menos oportunidad de jugar porque Juan Soto juega todos los días. Y ha sido titular desde el principio. Hansel hay un día que descansa, como antes de anoche. No comenzó jugando las primeras dos semanas, apenas tomó como algunos 10 minutos. Y está dando mucho de qué hablar. Y Juan Soto ha sido titular toda la temporada. Le voy a decir algo para irnos a la pausa. Está en su proceso de arbitraje, jugando por 5, 8 millones de dólares, me parece, 5 millones. El caso de Jonathan Villar. Lo más probable... Mira cómo llega este. ¿Usted cree que va para el programa de...? ¿Usted cree que va? ¿Usted cree que va? Yo no sé para cuál programa que cree que va, que llega hasta ahora, sí. Oye, los Orioles de Baltimore, que van a entrar en un proceso serio de reestructuración, ahora no lo están. Porque los equipos que están ni que mal... No, no. Eso no está... Baltimore está en ningún proceso de reestructuración porque ellos no tienen material en la finca, si diga menores, para cambiarlo por nadie. Ellos no tienen a nadie para cambiarlo. Uno de esos peloteros que tienen un poquito más de nivel y está bateando menos de 200 es Richie Sexton, Martin, Richie Martin, el shortstop. Pero no hay material. Ellos van a entrar en ese proceso con el dinero que están acumulando para la agencia libre. A mí no me parece... Yo no lo estoy mirando a Jonathan Villar quedándose a largo plazo en los Orioles de Baltimore. Me parece que ellos van a seguir insistiendo con Richie Martin, Hansel ya que se establezca en segunda y tercera. Ya lo está haciendo de manera espectacular. Y buscar otro que sea el Vascov. Porque ya Hansel debe ser el titular del próximo año. Y no veo a los Orioles ofreciéndole 40 ni 50 millones por 4 o 5 años a Jonathan Villar. Creo que van a utilizar ese dinero para ir tras lanzadores y jugadores de fuerza de las esquinas. Porque Mancini, aunque pueda jugar sin problema ahí, es un jugador que puede ser útil también en la parte de atrás. Llegando ya en ese mismo tenor de grandes ligas, ya se acerca la fecha límite de cambio. Mañana. Y se dice que hay un poquito de tensión en Nueva York por el picheo. No, y aquí va a jugar un piche al abridor o dos. Sí, la gente está atacando eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Vos tú necesitas relevo. Ya llevó a Edwin Díaz, pero de la forma que está Edwin no es una garantía. Había unos rumores también de que este muchacho iba para allá a Cíndergaard. Noa. A cambio de Benintendi. Él tiene, es un buen cambio. Benintendi está en sus años todavía de poder del equipo. Pero Benintendi, Noah Cíndergaard también está sonando para ir a San Diego. En un cambio que incluye al center fielder Manuel Margot y dos prospectos. Hay que estar preparado mañana para ver quizás algunos cambios que nos vamos a sorprender. San Diego es el equipo que tiene mejor material para ir detrás de las grandes figuras para este año. Lo que pasa es que yo no lo veo competir en el oeste de la Liga Nacional. ¿Tú crees que Encarnación sea una pieza canjeable? ¿Los Yankees van a entrar con él? No me gustaría verlo fuera de él. Encarnación es una pieza canjeable porque el otro, que es el de fuerza, está lesionado y cuesta mucho más que hablo de Giancarlo. Tanto porque el plan de Brian Cashman era tener toda esa ofensiva y luego tomar la decisión. ¿Qué hacer? El otro es Didi Gregorio también. Están tan atracados los Yankees, Dios mío. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Recuerde Rayoeléctricos en la Gaspar Hernández, Quina Salcedo, Rayoeléctrico, todo lo que necesita su empresa, su casa, su negocio, su oficina para la iluminación. El Intercom, el que tiene el audio, el que tiene el video, por supuesto lo puede conseguir en Rayoeléctricos, materiales eléctricos en sentido general. Mi amigo Hanle Pulerio, esas atenciones finas y los buenos precios. Las lámparas al por mayor y al detalle. Ya no tienen que salir de la ciudad para comprar la lámpara de lujo también para aquellas residencias que aquí lo ameritan. Recordarles que el triángulo Licor Storm, mi amigo Carlos Negrín, el triángulo está justamente Salcedo, presidente Guzmán Fernández, donde se une una y donde termina la otra. Por supuesto que ahí estamos con todo lo que se necesita para una celebración como la que vamos a tener muy pronto para que mis invitados puedan. Sí, claro. Este es el hecho de que yo no tenga facilidad para lo demás. Yo te acompaño, yo me voy un juguito contigo. Un juguito también. O una cosa como. Vamos a la pausa, mi compañera Gira Mercedes Tenry, Kermi Rosario y el equipo Suasta del otro lado. Venimos en breve.